El cucarachero Come cucarachas. Se llama cucarachero. Los científicos lo llaman trogloditis musculus. Pero el cucarachero era inconforme. No quería ser pardo, ni opaco, ni anidar en aleros. Se pintó de azul. Volvió su canto más vivas. Renegó de sí mismo. Se disfrazó. Se volvió otro. No fue auténtico. Pero no quedó contento todavía. Quiso ser como la gente. Y se volvió pájaro gente. Otra vez se disfrazó. No se conformó con su diseño. Volvió a ser inauténtico. Y se pintó de amarillo. Pensaba. Me enamoro de una pájara amarilla y seré feliz. Poco cucarachero insolente. Inauténtico. De parto que era pasó a azul. Pasó a amarillo. De feo pasó a bonito. Y de pequeño a grande. No quedó como era. No quedó como debía ser. Pajarito inauténtico. De cambiar y cambiar. De no aceptar su diseño. De no aceptarse a sí mismo. De ser inauténtico. Muchacho. Se volvió un monstruo. Muchacho. Se tú lo que eres. No te camufles. No te empayases. No te enmascares. No te disfraces. Sé auténtico. Sé auténtico. Sé auténtico. Sé auténtico. Sé auténtico. Sé auténtico. Sé auténtico.